estructurales, legales e institucionales de la obligación de rendir cuentas, porque la sinodalidad representa la participación de todos los bautizados a todos los niveles, en parroquias, diócesis, organismos eclesiales nacionales y regionales, en un discernimiento y una reforma que penetra en toda la Iglesia. Es necesario que realicemos este discernimiento, es clave para la Iglesia, para revelar los elementos de verdad, penitencia y renovación de las culturas, que son esenciales para cumplir el mandato de proteger a los jóvenes dentro de la Iglesia y a su vez dentro de la sociedad en general. Un proceso que se limita a cambiar las políticas, aunque sea fruto de los mejores actos de colegialidad, no es suficiente. Lo que debemos pretender es la conversión, la conversión de hombres y mujeres en toda la Iglesia, padres, sacerdotes, catequistas, religiosos, líderes de parroquias y obispos. Se trata también de la conversión de las culturas eclesiales en todos los continentes. Este debe ser nuestro objetivo. Solo una visión sinodal, enraizada en el discernimiento, la conversión y la reforma a todo nivel, puede llevar a la Iglesia a esta acción integral a la que nos llama la gracia de Dios. Y la Iglesia debe actuar en defensa de los más vulnerables en medio de nosotros. Y quisiera empezar con una anécdota, con una historia. Hace 60 años, en diciembre, hubo un incendio en una escuela primaria católica de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Chicago, y fallecieron 92 niños y tres religiosas en el incendio de este colegio. Y para conmemorar y recordar este triste aniversario, presidí una misa conmemorativa a la que asistieron muchos de los antiguos alumnos que sobrevivieron al incendio y familiares de los que habían muerto. Me saludó, antes de la misa, una madre de 95 años de edad, cuya migrante italiana, cuya hija murió en el incendio. Y me dijo, con la mirada triste y con los ojos llorosos, que el aguijón de su pérdida seguía siendo tan agudo como el día en que murió su hija, de nueve años. Me mostró una estampa con la foto de su hija. Ella la estrechó en su mano como algo muy valioso. Esta mujer había guardado este santino, esta estampa, esta estampita durante seis décadas. La había guardado desde el día del funeral de su hija pequeña. Esta conmemoradora historia de una madre en duelo, de una pieta moderna que perdió a su hija hace muchos años. Nos pone en contacto con un nivel profundamente humano, con el vínculo sagrado de un progenitor con su hijo. Existe un espacio sagrado de la vida familiar. Y este debe ser el punto de referencia, nuestro punto de referencia donde encontramos nuestra motivación al comprometernos estos días en construir una cultura sobre la obligación de rendir cuentas con estructuras adecuadas para modificar radicalmente nuestro enfoque de la protección de los niños. Tristemente, mucha de nuestra gente, no solo los abusados o los padres de los abusados, sino también los fieles en general, se preguntan si nosotros, acaso nosotros, líderes de la iglesia, comprendemos realmente esta realidad. Particularmente cuando ven que se presta poca atención a los niños abusados. O peor aún, cuando se encubren estos abusos para proteger al abusador o a la institución, se preguntan si los líderes de la iglesia pueden actuar con tan poco cuidado, con tan poca atención a la hora de prestar atención pastoral en casos tan obvios de abuso sexual de niños. ¿No revela eso cuán distantes están de nosotros como padres que atesoramos a nuestros hijos como la luz de nuestras vidas? ¿Podemos realmente esperar que nuestros líderes se preocupen por nosotros y por nuestros hijos en las circunstancias ordinarias de la vida si ellos respondieron de forma tan insensible en casos que alarmarían a cualquier persona razonable? Esta es la fuente de la creciente desconfianza en nuestro liderazgo sin mencionar la indignación de nuestro pueblo. Ninguno de los elementos estructurales que promulgamos como iglesia sinodal por importantes que sean puede guiarnos fielmente en Cristo a menos que anclemos todas nuestras deliberaciones en el dolor punzante de aquellos que han sido abusados y de las familias que han sufrido con ellos. La iglesia debe llegar a ser como esa madre afligida que encontré en Chicago, que conocí en Chicago. La iglesia debe ser realmente una pieta destrozada, quebrada por el sufrimiento, consoladora, en el amor envolvente, constante a la hora de señalar con ternura divina de Dios en medio de los dolores de la desolación en aquellos que han sido aplastados, anulados por los abusos del clero. La iglesia que busca ser una madre amorosa frente al abuso sexual del clero y hay cuatro orientaciones enraizadas en la sinodalidad que deben conformar toda la reforma estructural, legal e institucional diseñada para enfrentar este enorme desafío que representa en este momento la realidad del abuso sexual por parte del clero. La primera actitud es la actitud de escucha radical. La escucha radical para entender la experiencia aniquiladora de aquellos que han sido abusados sexualmente por el clero. Así es como debemos entender la petición del Santo Padre de que nos preparásemos para esta reunión entrando personalmente en las experiencias de los supervivientes, yéndolos a visitar, escuchando a los supervivientes. La iglesia como madre amorosa debe abrirse continuamente a la realidad desgarradora de los niños cuyas heridas nunca sanarán. Esta postura de escucha nos pide dejar de lado la distancia institucional y las anteojeras, los tapa ojos relacionados, relacionales, perdón, que nos impiden enfrentarnos cara a cara con la cruda destrucción de las vidas de los niños y las personas vulnerables que el abuso sexual del clero trae consigo. Nuestra escucha no puede ser pasiva, esperando a que aquellos que han sido abusados encuentren un camino hacia nosotros. Más bien, nuestra escucha debe ser activa, buscando a quienes han sido heridos y tratando de servirlos. Nuestra escucha debe estar dispuesta a aceptar el desafío, la confrontación, el diálogo, incluso la condena de los fracasos del pasado y del presente de la iglesia. A la hora de mantener a salvo lo más valioso del rebaño del Señor. Nuestra escucha debe ser atenta, vigilante, entendiendo que solo mediante la indignación, la perseverancia y la acción frente a los signos de abuso sexual podemos cumplir el mandamiento y el mandato de Dios. Finalmente, nuestra escucha debe tener consigo la voluntad de encarar los graves y crueles errores cometidos en el pasado por algunos obispos y superiores religiosos al abordar casos de abuso sexual por parte del clero en el discernimiento para entender cómo establecer un sistema de responsabilización justo. El segundo mandamiento, la segunda orientación para encarar estos abusos sexuales es que en una iglesia sinodal recordar que todos los miembros de esta iglesia desempeñan un papel fundamental. Al fin y al cabo, es el testimonio de los laicos, padres y madres que sienten un gran amor por la iglesia, que han destacado hasta qué punto tolerar los abusos sexuales, encubrirlos, son algo incompatible con el sentido mismo y la esencia misma de la iglesia. Este testimonio de fe y justicia por parte de los laicos no representa un reto de confrontación con la iglesia, sino un testimonio de fe y acción continuo y lleno de gracia, que es esencial para que el pueblo peregrino de Dios cumpla su misión salvífica en este momento de la historia. Las madres y los padres nos han pedido que rindamos cuentas porque simplemente no pueden entender cómo nosotros, como obispos, superior religiosos, a menudo nos hemos cegado ante el alcance y el daño del abuso sexual de menores. Ellos están dando un testimonio de las realidades duales que deben ser perseguidas en nuestra iglesia de hoy. Un esfuerzo incesante para erradicar el abuso sexual del clero en la iglesia y un rechazo total de la cultura clericalista que tan a menudo engendrota el abuso. La verdadera sinodalidad en la iglesia nos pide que veamos este amplio testimonio laico como una forma de fortalecer y acelerar la misión para la cual nos hemos reunido de todas las naciones en busca de la seguridad de los hijos de Dios. Debemos incorporar inmediatamente a los laicos en cada esfuerzo para identificar y construir estructuras favorables a la obligación de retras y cuentas para prevenir el abuso sexual del clero. La historia nos demuestra que la perspectiva única y llena de gracia de los laicos, hombres y mujeres, madres y padres, ha conformado a nuestra iglesia de una manera tan profunda sobre esta tragedia que cualquier camino que la excluya o la disminuya inevitablemente deformará la iglesia y deshonrorará a nuestro Dios. La tercera orientación para nuestro trabajo de renovación ya la ha mencionado el cardenal gracias esta mañana la actitud colegial, la colegialidad sostenible, durable, necesaria en este ámbito del abuso sexual. Sé que a veces el tema del abuso sexual puede dejarnos a cada uno de nosotros sintiéndonos aislados y con una actitud defensiva para entender cómo debemos seguir adelante. Es precisamente por esta razón que nuestros esfuerzos para promover una reforma estructural y legal en la iglesia deben estar arraigados en una visión profundamente colegial. Y aquí, ¿por qué estamos aquí reunidos en este momento histórico? Porque el Santo Padre ha cristalizado poderosamente el impulso de reforma para que la iglesia se enfrente a sus responsabilidades en la protección de los jóvenes y para que ejerza un papel como pietá en un mundo que conoce trágicamente la realidad del abuso sexual. Un enfoque sinodal y colegial está marcado por el intercambio recíproco de conocimientos en la curia romana, las conferencias episcopales y los metropolitanos. Y entre todos ellos hay que promover un buen discernimiento. En vez de actuar de forma aislada, necesitamos comunicarnos unos con otros con un espíritu de confianza, reconocer al mismo tiempo que somos fieles a los deseos de Cristo que nos ha unido como sucesores de los apóstoles en el don del Espíritu Santo y del mismo Espíritu. Este último año nos ha enseñado además que los fracasos sistemáticos en atribuir responsabilidad a clérigos de todo rango se deben en gran medida a fallas en la forma en que interactuamos entre nosotros y nos comunicamos unos con otros en el colegio de obispos en unión con el sucesor de Pedro. Pero también revelan en demasiados casos una comprensión y una aplicación inadecuadas de las realidades teológicas claves, tales como la relación entre el Papa y los obispos, los obispos entre ellos, los obispos y los superioreligiosos, los obispos con su pueblo y el rol de las conferencias episcopales. El Papa Francisco nos lo recordó en su discurso la congregación de los obispos. Nadie puede tener todo en sus manos. Cada uno pone con humildad y honradez su propia ficha de un mosaico que pertenece a Dios. En otras palabras, la obligación de rendir cuentas dentro del colegio episcopal marcada por la sinodalidad puede configurarse de manera que se convierta en una sólida red de guía gracias, gracia y apoyo que no deje solo al líder individual en situaciones difíciles. El responsable no debe quedarse solo y ni se basa en la falsa impresión de que la santa sede tampoco puede dar todas las respuestas. Si la iglesia realmente ha de abarcar y estrechar entre sus brazos tanto las víctimas como los abusadores, debe llevar a cabo un acompañamiento que sea auténticamente compasivo. El acompañamiento significa acercarse y llegar a comprender el itinerario espiritual. Acompañar significa evaluar, investigar y comprender los sobrevivientes a dónde van. Cuando se dirigen a la iglesia, cuando se acercan a la iglesia en busca de consuelo, de justicia, de retribución o de paz, es una invitación a ser genuinamente una pieta marcada por la ternura y la empatía. Estas estructuras de rendición de cuentas también deben ser justas y seguras, produciendo sanciones para proteger a los vulnerables cuando el acusado es culpable y declaraciones de inocencia cuando el acusado no tiene culpa. Se debe adoptar una mentalidad que rechace contundentemente a todo encubrimiento y el distanciamiento de los sobrevivientes de abuso por razones legales o por miedo al escándalo. También exige que establezcamos estructuras y disposiciones jurídicas como primer principio general para proteger a los más vulnerables como principio general. Lo más importante es que el llamado acompañamiento exige que los obispos y superiores religiosos rechacen una cosmovisión clérica que hace ver las acusaciones de abuso sexual del clero como un telón de fondo del estatus e inmunidades de que disfrutan quienes pertenecen al estado clerical. El acompañamiento auténtico al estilo de Cristo hace que todos sean iguales ante el Señor. Estos cuatro principios sinodales de escucha, testimonio laical, colegialidad y acompañamiento son constitutivos del llamado del Santo Padre a prepararnos y abrir nuestro corazón a la inmensidad y a la importancia de la tarea que tenemos ante nosotros. La tarea consiste en centrar esos principios en el diseño de estructuras institucionales y legales específicas para crear una rendición de cuenta genuina en los casos relacionados con la conducta indebida de los obispos y superiores religiosos y el mal manejo de los casos de abuso infantil. Por eso debemos cumplir con una rendición de cuentas evangélicas anclada en la justicia y la sensibilidad de Jesús. Con todo esto en mente, ahora podemos referirnos a cómo podría ser la aplicación específica de rendición de cuenta a través de las estructuras institucionales y legales en los casos relacionados con la conducta indebida de los obispos y el mal manejo de los casos de abuso. Tenemos la carta del Santo Padre como una madre amorévole que establece procedimientos. Un obispo, parca o superior mayor de institutos religiosos y sociedades vida apostólica puede ser removido si su falta de diligencia en este respecto es grave, aunque no haya una falta intencional seria por su parte. La congregación competente de Roma abre una investigación de acuerdo con la Iglesia para determinar si existe una prueba fundamental. Se informará a los acusados, se les dará la posibilidad de defenderse. Otros obispos o eparcas de la respectiva conferencia episcopal o síndrome pueden ser consultados antes de que la congregación tome una decisión. Y si el juicio conduce a la remoción, se somete al Santo Padre para su aprobación. Y si la congregación puede emitir un decreto, pedí al obispo que renuncie en 15 días. Tenemos que leer y releer esta carta. Lo que queda por promulgar son procedimientos claros en los casos que por razones graves podría justificarse la institución de un obispo, un parco o un superior religioso, tal como indica como una madre amorevole. Aquí los factores relevantes que deben considerarse en la medida que cada conferencia episcopal adopte procedimientos que habilite una Iglesia sinudada para hacer que los obispos involucrados en una conducta indébida o mal manejo rindan sus cuentas. Debemos suscitar una conversación entre nosotros sabiendo que existen diferencias de culturas, leyes civiles y canónicas y otros factores que deberemos tener en cuenta, pero conscientes de la urgencia de tomar medidas decisivas sin demora. Voy a agrupar mis observaciones bajo tres títulos. Uno, establecer normas para la investigación de obispos. Dos, informar sobre las acusaciones. Y tres, los pasos procesales concretos. Entonces, las normas. Cuando las conferencias episcopales de las provincias o las diócesis establezcan normas colegialmente para llevar a cabo las investigaciones de los obispos, deben involucrar y consultar a expertos laicos de acuerdo con el derecho canónico y explorar el uso del metropolitano, pues a vida cuenta de su papel tradicional en ordenamiento de la vida eclesial. Todo debe hacerse sin perjuicio de la autoridad de la Santa Sede. Siempre que el derecho civil exija que se denuncie el abuso de menores, esa ley deberá seguirse y las políticas deben ser claras al respecto. Dos, informar de las acusaciones. Todos los mecanismos para informar sobre acusaciones de abuso o mal manejo de casos de abuso contra un abispo deben ser transparentes y bien conocidas por los fieles. Prestar atención al establecimiento de mecanismos independientes de información en forma de línea telefónica o un servicio del portal web para recibir y transmitir acusaciones directamente al anuncio apostólico al metropolitano del obispo acusado o, según el caso, a su suplente, cualquier experto laico previsto por las normas de las conferencias episcopales. Los expertos laicos pueden ayudar desde este momento en adelante por el bien del proceso y el valor de la transparencia. También se deben establecer otros requisitos y procedimientos para informar a las autoridades eclesiásticas apropiadas. Pasos concretos. En mi opinión, sería útil adoptar medidas de procedimiento claros que estén arraigadas en las tradiciones y estructuras de la iglesia, pero que satisfagan las necesidades modernas de identificar e investigar conductas potencialmente ilícitas de los obispos. Si bien las leyes universales pueden ser proclamadas por la Santa Sede respecto a este tema y el motu propio como una madre amorevole es un ejemplo perfecto de ello, las conferencias episcopales, pues las consultas apropiadas, deberían considerar la adopción de normas especiales para abordar las necesidades de cada conferencia. Tenemos una legislación propuesta. Uno, las víctimas y sus familias, así como las personas presentan la acusación, necesitan ser tratadas con dignidad y respeto. Deben recibir una atención pasora adecuada. Se deben hacer esfuerzos para asegurar que las víctimas reciban asesoramiento psicológico y otro tipo de apoyo que debe ser financiado por la diócesis del obispo acusado. Dos, la denuncia de un delito no debe verse obsucalizada por el secreto oficial o por normas de confidencialidad. Tres, ninguna persona debe ser discriminada o sufrir represalias sobre la base de la denuncia o acusación contra un obispo a las autoridades eclesiásticas. Cuatro, se debe prestar atención a la inclusión de mujeres y hombres laicos competentes y con experiencia en el proceso desde el principio hasta el final, por respeto a los principios de obligación de rendir cuentas y la transparencia. Siempre que esté justificado cualquier momento durante la investigación, el metropolitano debe poder recomendar a la congregación romana competente, la CDF, que se adopten las medidas cautelares apropiadas, incluso el alejamiento temporal y público del acusado. Si la alegación tiene incluso la apariencia de verdad, que el metropolitano debe ser libre de terminar con la ayuda de expertos laicos, el metropolitano puede solicitar a la Santa Sede la autorización para investigar. La naturaleza exacta de la investigación penal o administrativa dependerá de las acusaciones. Esta petición debe ser enviada sin demora y la congregación debe responder sin demora. Después que el metropolitano reciba la autorización, debe recibir toda la información relevante de manera expedita en colaboración con expertos profesionales para asegurar la ejecución profesional y veloz de investigación y concluirla rápidamente. Toda investigación debe llevarse a cabo con el debido respeto a la privacidad y el buen nombre de las personas involucradas. Esto no impide que la conferencia episcopal adopte medidas para informar a los fieles de la acusación contra el abispo en cualquier etapa del proceso. Al mismo tiempo, es importante que se conceda al acusado la presunción de inocencia durante la investigación. Nueve. Una vez finalizada la investigación, el metropolitano remitirá el acta, incluyendo toda la información recopilada con la ayuda de expertos laicos con su votum, si así se solicita la santa sede. Diez. Se puede establecer un fondo común a nivel nacional, regional o provincial para cubrir los gastos de las investigaciones a los obispos, teniendo debidamente en cuenta las normas de derecho canónico para su administración. La competencia del metropolitano normalmente cesaría una vez que la investigación se haya completado, pero podría extenderse para asegurar un cuidado pastoral continuo o por otras razones específicas. La tramitación del caso de un obispo procede a partir de este punto, de acuerdo con las normas de derecho universal, de acuerdo con el derecho canónico. La santa sede llevará a cabo el caso de un obispo a sí misma para la resolución mediante un proceso administrativo penal u otra disposición, o bien la santa sede podrá devolver el caso a metropolitano con instrucciones adicionales de cómo proceder. Por fin, a menos que la ley especial establezca lo contrario, corresponde romano pontífice tomar la decisión final. Lo que les he presentado aquí es un marco para construir nuevas estructuras legales para rendir cuentas en la iglesia. Este esfuerzo requerirá una firme confianza y apertura para identificar con la ayuda de todos en la iglesia y con el debido respeto para las diversas culturas y la universidad de nuestra iglesia, los caminos legales e institucionales para salvaguardar a los jóvenes de una manera justa, compasiva y firme. San Juan Pablo II se refirió a esta realidad en su innovadora Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte. Al observar que necesitamos la sabiduría de la ley para proporcionar reglas precisas que garanticen la participación de todos los bautizados, que rechacen toda arbitrariedad y que se ajusten a nuestra tradición de ordenar la vida de la iglesia. Al mismo tiempo, enfatizó, hay una espiritualidad correlativa de comunión que provee de alma a la realidad institucional. Debemos actuar para establecer leyes y estructuras sólidas con respecto a la obligación de rendir cuentas sobre los obispos, precisamente para dotar de un alma nueva esta realidad institucional de la disciplina de la iglesia sobre el abuso sexual. Para terminar, quisiera nuevamente recordar aquella misa conmemorativa que celebré en Chicago para los niños y religiosos que habían muerto en el incendio de la Escuela de Los Ángeles. Durante el himno final, la anciana madre inmigrante, que todavía tenía entre manos la estampita, me detuvo para decirme cuán consolada se sentía por la celebración, consolada de que la iglesia no hubiese olvidado a su hija. Y luego hizo algo extraordinario. Ella puso esa estampita entre mis manos, confiando a su hija, a la iglesia, a la iglesia que la reconoció como pieta, como una madre amorosa. Las hermanas y hermanos, debemos trabajar incansablemente para justificar esa confianza y honrar esa fe. Gracias. 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 Gracias.